...caderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Fue en Sabaneta de Varinas, localidad en la que nació el comandante Chávez. Allí se vivió con especial intensidad su cumpleaños número 59. Fue el día de ayer, el gobierno de Venezuela confirmó que hay actividades desde el día de ayer y hasta el próximo domingo 4 de agosto. Vamos a ver cómo era esa infancia del llanero, el arañero. Allí pudimos conversar a través de Jorge Fita, nuestro enviado especial, con los familiares y vecinos. Ubicada en el extremo oeste de Venezuela, Sabaneta es una pequeña ciudad de poco más de 28.000 habitantes. Muchos a nivel nacional ignoraban su existencia. Cuando uno salía, que iba para Caracas, Maracay, Mérida, Barquisimeto, las ciudades más grandes de acá de Venezuela. Y a uno le preguntaban, ¿de dónde es usted? De Varinas, de Sabaneta, un pueblito que se llama Sabaneta. No, nadie lo conocía. En ese lugar olvidado nació hace 59 años Hugo Chávez Frías. Decido en su cumpleaños visitar Sabaneta para conocer el lado humano del líder de la revolución bolivariana. Encuentro a su prima Iglesi, quien me habla de Huguito, como ella le nombra, un niño con una infancia feliz pese a la pobreza en que vivían. Era muy disciplinado, un muchacho muy disciplinado. Dibujaba muy bello, eso era lo que más me llamaba la atención. Que yo dibujaba muy bello. Camino unas cuantas calles y llego al que fuera hogar de Hugo Chávez. En esa pequeña casa habitó junto a su hermano Adán y la abuela Rosa Inés. Hoy, jóvenes de distintas edades rehabilitan el espacio y pintan murales en agradecimiento al dirigente venezolano. Segundo universador de Latinoamérica. De nosotros, paisano, hermano, compañero de lucha de la revolución. Si hubo una pasión en la niñez del líder revolucionario, esa fue sin duda el béisbol. Ramón Tapia lo recuerda en El Diamante donde afirma, se ve, de qué pasta está hecha una persona. Daba la vida en el terreno, digamos, ahí en el terreno, por el equipo aquello. Jugaba con afición, digamos, y con ahínco a todo. No era que iba solamente a dar un guante y ponerse allá y... No, 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 no. Era, claro, era un pelotero bueno. Sabaneta no se despide de su hijo predilecto. Hugo Chávez no haró en el mar, no. La semilla de Hugo Chávez está aquí, donde tú lo ves, donde está el indio, donde está el negro, donde está el pobre. Sectores de una sociedad que mantiene en vivo el sueño de construir otro país donde todos tengan derecho a formar parte. Jorge Fita, Telesur, Sabaneta, Barinas.